hola a todos mis amores bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo feliz domingo chicos chicas espero que estéis súper bien que estéis genial y que hayáis pasado un fin de semana estupendo para los que no me conozcáis mi nombre es anny rodríguez y para los que ya me conocéis muchos besitos estás pasando por aquí de casualidad te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones que son la campanita de aquí a la derecha para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y también te voy a dejar aquí mi instagram para que me sigas vayas a cotillar me lo que a ti te apetezca vamos a comenzar con este vídeo pero primero dentro intro no mis amores os cuento indagando por mi iphone estaba aburrida he descubierto cómo puedes personalizar los iconos de tu iphone con la foto que tú quieras imagínate ahora os contaré os voy a mostrar cómo se hace os voy a explicar cada paso pero es súper sencillo y súper fácil así que sin enrollarme vamos con el vídeo e ir paso a paso enseñando cómo se hace es súper sencillo como os he comentado antes y voy a hacer unos iconos de ejemplo para que veáis yo me he descargado unas fotos a mi gusto pero ya sabéis yo por ejemplo me las bajo de pinterest pero también podéis poner fotos vuestras como más os guste así que voy a comenzar lo primero que tenemos que hacer es irnos a atajos que lo conoceréis y si no aquí le podéis dar a buscar y ponéis atajos y os va a salir enseguida abrimos la aplicación y nos pone crear atajos le vamos a dar a crear atajo y aquí vamos a añadir acción cuidado aquí porque esto tenéis que poner scripts una vez aquí le damos a abrir app entonces le damos a seleccionar una vez que le damos a seleccionar nos van a salir todas las apps que tenemos instaladas se me ha ido vamos a poner por ejemplo mi banco por así decirlo entonces una vez que le damos a banco vamos a darle estas tres rayitas de aquí que vamos a hacer con esto lo vamos a añadir a la pantalla de inicio aquí es donde viene el tema vamos a crear un nombre yo por ejemplo voy a poner un banco y lo voy a poner por separado las letras que me gusta mucho más banco y aquí es donde vamos a hacer la foto personalizada seleccionar foto de nuestra foto teca yo voy a poner por ejemplo esta y le vamos a seleccionar bueno lo ponéis a vuestro gusto lo medís lo ampliáis como queráis y vamos a darle a añadir ok hemos creado ahora fijaros ahora me voy a ir aquí y lo voy a mover aquí vamos a seguir creando unos cuantos más para que os quedéis con el asunto es súper fácil scripts acordaros a abrir app le damos a seleccionar y no sé app store por ejemplo le vamos a dar a estas tres rayitas como os he dicho antes y añadir a pantalla de inicio vamos a ver le ponemos el nombre app si queréis añadir algún icono lo que sea bueno eso ya en otro vídeo os puedo enseñar pues como personalizó el iphone pero ahora como lo estoy haciendo así rapidito para que aprendáis a personalizar lo de momento no no le voy a poner nada seleccionamos foto y voy a elegir por ejemplo esta misma seleccionamos seleccionamos y añadimos a la pantalla de inicio y lo que hacemos es ponerlo en primera página lo que voy a hacer es mostraros un poquito más deprisa como personalizó todo y para que veáis el antes y el después así que vamos a ello ya tenemos nuestro iphone personalizado es súper fácil como os he comentado antes elegís la foto que más os guste a vosotros y la añadís así tal como os he explicado fijaros que yo tengo fotos de pinteres que me gusta muchísimo pero también he añadido en el calendario y en notas no podían faltar a mis dos perritas una se llama daisy y otra se llama penny y en fotos estoy yo o sea que también podéis poner fotos de la galería bueno lo que queráis a vuestros amigos a vosotros mismos a vuestra familia no sé cómo más os guste a vosotros así que nada chicos chicas si os ha gustado este vídeo espero que me regaleis un like con mucho mucho amor y si me seguís por instagram si no lo hacéis correr a seguirme y mandarme vuestras capturas de pantalla de cómo habéis personalizado vuestro iphone así que nada aquí me despido espero que pases una feliz noche y nos vemos en el próximo vídeo